Bueno, pues ya estamos aquí, un año más. Bienvenidos a estos coloquios, estas tertulias de la Feria Taurina de San Pedro y San Pablo 2023. Parece mentira, parece mentira que haya pasado ya un año de cuando despedimos las de 2022 y este año de nuevo estamos aquí. La puesta de esta casa del grupo RICE, estamos en el Hotel Los Blasones, en el centro de Burbos, un ambiente fantástico y vamos a hablar durante todos los días de feria de lo que suceda en la feria, nunca mejor dicho, de San Pedro y San Pablo. Por aquí van a pasar con la colaboración inestimable siempre de Tauroemoción, que hoy nos acompaña el gerente de la plaza de toros, Nacho Laviuda, bienvenido. Hola, buenos días. Bien, a tope, ¿no? Andamos estos días, ¿no? Sí, la verdad es que con mucho lío, pero bueno, súper agradecidos de la invitación. También, por supuesto, dar las gracias al grupo RICE por su inevitable y siempre apuesta por la fiesta de los toros y por estas tertulias. Y bueno, pues deseando de que llegue esta tarde y disfrutemos de una gran tarde, en este caso, de Rejones. De Rejones, totalmente. Ahora hablaremos, Nacho, de todo. Vuestra nueva apuesta por la plaza de toros de Burgos. Bueno, la feria de este año es un ferión. A todos los niveles se mire como se mire. Pero tenemos también otros invitados. Tenemos a una persona que hablé ayer con él para invitarle a las tertulias y me decía, no sé, no sé, si voy a ir porque llevo una semana sin dormir. Llevo un montón de días sin comer. La responsabilidad me abruma. Pero aquí está con nosotros. Alferón Fernández, apoderado de Adrián Venegas. Bienvenido. Muchas gracias, Inigo, por la invitación. Y bueno, mucha suerte a la empresa, Nacho. Mucha suerte en esta feria. Y bueno, pues con mucha ilusión, mucha responsabilidad. Y qué te voy a decir, ¿no? Venir a una capital de provincia, a una feria del norte, la puerta del norte, a una plaza como la del Plantío y una feria con tantísimo ambiente, tanta repercusión. Pues qué decirte. Es lo máximo, ¿no? Sin duda. ¿Quién no lo iba a decir, Alfredo, que el año pasado fuiste uno de los invitados a esta tertulia? Viniste en calidad de amigo, en calidad de, bueno, pues de un taurino de prestigio, ¿no? Que un año después ibas a estar aquí, pero ya en calidad de apoderado de Adrián Venegas, que esta tarde va a hacer historia en la Plaza de Toros de Burgos. Va a ser el primer torero a caballo que tome la alternativa en Burgos Capital. Y además, el mismo año que se cumplen 50 de la primera alternativa de un rejoneador en esta tierra, Florencia Randilla, que fue en Aranda de Duero. Luego, al final, yo creo que la historia hace historia y la historia es esta, precisamente. Qué duda que ha venido. Yo creo que el coloquio magistral, como todos que vas a tener durante esta feria, en el hotel, en estos blasones, pues sin lugar a dudas, pues era momento de venir entre amigos, con la presencia del maestro Roberto Domínguez. Echamos un rato maravilloso. Echamos un año maravilloso y, bueno, llenazo como fue la tarde. Y la verdad es que no me voy a decir nadie, pero la verdad es que no tiene nada que ver hace un año con hoy, ¿no? Pero bueno, es muy bonito, pero a la vez, pues, mucha responsabilidad. De verdad, te lo digo, Ññigo, que es algo especial, sobre todo para Adrián, que es una tarde maravillosa. Y qué decirte, Taqui Nacho, un torero que siempre ha apostado a la empresa Toromoción por él, en sus inicios, en Almendralejo, y se ha dado muchísimas oportunidades y que de esta oportunidad, pues, la verdad es que a él y a todos es una especial ilusión, pero un agradecimiento supino. Carlos también, en los próximos que nos ha invitado, pues, también decir que también ha tenido mucho que ver también en que nos dio la oportunidad de torear en Castilla, y empezamos en Castilla, y ahora, pues, una alternativa en una feria como esta es, como digo, algo y hacer historia, que sea un reglador que sea, después de tantos años, que venga a Burgos a tomar la alternativa, ¿no? Y que hay toreos como el maestro Morante de la Puebla, lo hicieron aquí, y que hoy lo haga él, pues, ¿qué vamos a decir, ¿no? Es todo en uno. Maestro Morante, Ángel Teruel, en fin, ha habido José Cuberoyillo, ha habido alternativas de verdadero lujo. Hablabas de nuestro tercer invitado, Carlos, no sé muy bien cómo presentarte, Carlos, Carlos Freire, te voy a presentar por tu cargo, que al final yo creo que es el alcalde de Cuellar, una de las ciudades más taurinas que tenemos en Castilla, en la provincia de Saoia, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Hoy vienes, además, como amigo, como partidario, y precisamente igual que pasa con la empresa Tauromoción, porque fuisteis de los primeros que apostasteis por Adrián Venegas. Vengo a Burgos, pues, bueno, agradecido por la invitación, ilusionado por vivir una tarde de toros más que interesante, fruto de la organización de la empresa Tauromoción, ¿no? Con quien también, bueno, pues, hemos hablado en multitud de ocasiones. Y sobre todo vengo como aficionado, que realmente es lo que también necesitamos, ¿no? Muchas veces los políticos, pisar la calle, salir del despacho y participar, bueno, en lo que nos gusta. Que yo, antes de ser alcalde, soy aficionado y dejaré la política y seguiría siendo aficionado a los toros. Y desde luego, bueno, pues, venir a Ciudad de Burgos a los toros, que nunca había tenido la oportunidad, y una tarde como la de hoy, con la alternativa de Adrián, como Alfredo, como apoderado, que es amigo, con la empresa Tauromoción, pues, desde luego, un placer. Y contigo, Íñigo, pues, que no nos habíamos conocido, pero la verdad que encantado y tengo unas referencias excelentes de tu persona. Bueno, pues, es vuestra casa, estamos en el Hotel Palacio de los Blasones, el grupo RICE, que es uno de los grupos hosteleros de esta ciudad que más apuesta por la fiesta de los toros, están muy involucrados y más que no van a estar. Y, bueno, ni que decir tiene, a pesar de que nos están viendo, pues, en todo el mundo, que podéis ya comenzar a picar y a comer todo lo que queráis. Nacho, Empresa Tauromoción, comenzáis hoy una feria, una feria importante. El año pasado ya se dejó el listón muy alto, el trabajo de Tauromoción en esta plaza. Ahí está, cada año a más. Este año, con toda la inquisitudes de tener que cambiar las fechas y demás, la feria que se ha hecho ha sido una feria, además, reconocida por todo el mundo como de las más redondas que ha hecho Tauromoción en esta plaza. Sí, la verdad es que, bueno, ya llevamos, esto es nuestra quinta temporada, desde el 2018, con ese parón del coronavirus, pero, bueno, con mucha ilusión por este nuestro quinto año. Y, bueno, yo creo que es una feria muy redonda. En este caso, pues, con el cartel que debutamos, con el ciclo continuado, con el cartel de Rejones, pues, hemos querido ir a apostar, primeramente, por, evidentemente, dar esta oportunidad a Adrián Venegas. Como bien habéis dicho, pues, es un rejonador que nosotros creemos mucho en él. Lo hemos podido contratar en Almendralejo y también hemos ido muy de cerca su trayectoria, su carrera y por eso, pues, que le llega esta oportunidad, que yo creo que es de ley, que estoy seguro que la va a aprovechar. Y también porque hace falta, pues, que, igual que en el torre a pie, pues, que se hagan estos jóvenes valores, que vuelvan a intentar, pues, que haya esa competencia. Y competencia va a haber, además, porque es un cartel compuesto con Guillermo Hermoso Mendoza y Diego Ventura, que son dos titanes. Creo que es un enfrentamiento, pues, prácticamente inédito, ya que se ha dado en muy pocas ocasiones. Aquí en el norte es la primera vez. Eso te va a decir, creo que es la primera vez que se enfrentan Ventura y Guillermo Hermoso Mendoza en el norte, hablo. Exacto, ¿no? Estamos percibiendo, pues, que mucha gente de fuera de la provincia, en el caso, pues, de Bilbao, de Logroño, hay que destacar que Burgos tiene muy buenas conexiones con las ciudades del norte, con Vitoria. Se está acercando la gente a comprar su entrada para ver este duelo, que yo creo que va a ser un duelo muy interesante. Y, bueno, pues, luego en líneas generales la feria, pues, yo creo que es una feria muy completa. La hemos denominado la feria del arte, porque creo que hay dos carteles muy redondos, que son los del 27 y el 28. El 27 con Talavante, Juan Ortega y Diego Urdiales con la corrida de Bañuelos, también un año muy especial para la ganadería de Burgos en su 30 aniversario. La corrida del 28, un cartel de máxima expectación con Morante, Daniel Luque y Emilio de Justo. Luego, anteriormente, la corrida del 26, la corrida de Torreal, una corrida que viene muy bien presentada y con tres triunfadores años atrás, como son Antonio Ferrera, Morelito Aranda y José Lito Adame. Y luego cerramos el ciclo con un cartel que está teniendo muchísimo interés, entre toda la afición de Burgos. Un cartel muy localista, como digo yo, para la gente de Burgos. Indiscutiblemente, el cordobés. Ya que viene el rey, como digo yo, que es Manuel Díaz del Cordobés en su último año y acompañado de dos grandes figuras, como son Cayetano y el Fandi. Estamos muy contentos con la feria, es una aposta evidentemente muy fuerte, pero la gente está respondiendo, los abonos se han vendido más que años atrás, las peñas vuelven otra vez a respaldar el ciclo y, bueno, pues, yo creo que el éxito está garantizado. Muy equilibrado. Ayer mismo, si bien más lejos en los recortes, yo me acerqué un momento a la plaza. Ayer había un enterador en los recortes y un ambiente fantástico, como el cabio esta mañana en el sorteo y la fluencia constante a las taquillas. Eso al final creo que la programación es buena, pero luego en la ciudad se vive, se vive la fiesta, se vive la tauromatía. A mí genera un caldo de cultivo, porque eso es producto al final de la empresa también. También no, seguro. De que la gente se interese por los tortos. Sí, yo creo que no es discutible, ¿no? La feria de Burgos interesa, a la ciudad le interesa. Esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la apuesta que hace aquí el grupo RICE por estas tertulias es un ejemplo de que la tauromaquia interesa a la afición, a la ciudad y se palpa en el día a día, ¿no? Y como tú bien dices, pues ayer, por ejemplo, en el concurso de recortadores es curioso, porque cuando íbamos nosotros aquí en el 2018 había muchas dudas sobre si iba a funcionar este espectáculo, ya que años atrás nos había celebrado y cada vez se está consolidando más. Y yo creo que este año ha sido el año que más gente hemos metido. Además ha sido el primer año que han venido las peñas, también las charangas, fue un ambiente extraordinario, metimos más de 5.000 personas. Y bueno, como te he dicho antes, pues yo creo que estamos de enhorabuena porque se está fortaleciendo la feria y se está demostrando, pues que, por suerte, pues que la feria de Burgos, pues tiene muy buena salud. Puedes intervenir, Carlos, Alfredo, en cuanto queráis. Pero eso de los recortes sí que me llama la atención porque efectivamente en el norte o en esta zona no había prácticamente tradición ninguna, ¿no? En la ciudad. Yo ayer me quedé sorprendidísimo, de verdad. Es un espectáculo que está funcionando francamente bien. Y lo de hoy de los rejones, lo que hemos comentado, ese primer enfrentamiento de Diego Ventura, Guillermo Monsanto Mendoza y al final el atractivo siempre de Adrián Venegas. La verdad es que la empresa de la emoción tiene mucho mérito haber contratado a Diego y a Guillermo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Verlos juntos y lo ha conseguido. Y eso tiene, como bien ha dicho, son dos muestros del rejoneo, ¿no? Con estudios muy diferentes, ¿qué vamos a decir? Un genio y una figura como es Guillermo. Y bueno, nosotros podemos decir que somos Adrián el convidado de piedra, ¿no? Pero sí que se puede decir que cada uno con sus armas y Adrián con sus armas y con su actitud y su juventud. Pues lo había dicho muy bien Nacho anteriormente, yo creo que hay que sacar nuevos valores, igual que se sacan nuevos matadores de toros, nuevos novilleros, pues yo creo que hay que abrir la ventana y tienen que aparecer nuevos nuevos y hay que daros ese tipo de oportunidades. Y es algo a valorar y es una apuesta también valiente de apostar por un torero joven, nuevo, pero de la alternativa en una plaza de tanta categoría. Por lo tanto, yo creo que es además una apuesta por la gente joven. Y eso hay que valorarlo y si nos cansamos muchas veces de que siempre pueda haber carteles repetitivos en este momento, pues abre la oportunidad a esa sorpresa que se puede tener en el cartel. Yo creo que al final, Carlos, en la tauromaquia como en todo, hay que darle ese aliciente, ese golpe de originalidad a los carteles. Yo creo que enlazándolo un poco con el concurso de recortes de ayer, ahí la verdad que Tauromoción yo creo que está haciendo una labor muy buena de acercar la fiesta a los públicos jóvenes con espectáculos distintos y desde luego, bueno, pues hace falta potenciar la fiesta en todo el abanico, atraer a nuevos públicos en estos formatos y desde luego, pues felicitaros, Nacho, y qué decir del cartel de hoy. Nosotros en Cuellar, con nosotros como empresa, hemos tenido a los tres, a Diego y el año pasado, bueno, compartieron cartel Adrián y Guillermo y desde luego, bueno, pues una tarde de la que yo espero mucho con esa corrida de la Castilleja que también, bueno, pues volvemos la promoción que hacéis desde Tauromoción y que permite conocer al aficionado, el desembarque, el vídeo que he podido ver. Y desde luego, yo creo que va a ser una tarde que va a quedar en el recuerdo, por supuesto, de Adrián, de Alfredo, que va a marcar el listo histórico de la ciudad de Burgos, pero que desde luego como corrida de rejones en el norte y en ese duelo, por decirlo así, sin apartar del cartel a Adrián, pero en ese duelo de Guillermo y Diego, más que interesante para los aficionados a caballo, que en la zona de Cuellar, pues como conocéis, hay mucha afición al caballo, yo monto a caballo y desde luego me va a gustar muchísimo la tarde. Desde luego, además, hay que tener en consideración, Nacho, yo creo que la última alternativa que se dio en la plaza de Toro de Burgos, estamos hablando ya del año 2005, que fue Jaroche. O sea, desde entonces, no se ha dado una alternativa. Ahí hubo unos años con muchas alternativas, porque fíjate, desde el 93 que la toma era un breteño, fue un breteño, luego fue Morante, luego hubo dos o tres años, Víctor Zavala, uno de los gerentes de la plaza de Toro de Madrid, ¿no? Hay unos años con varias alternativas, ya desde entonces, y siempre es un aliciente. Yo creo que es, ¿no? Pues muchas veces, bueno, uno que habrá, uno que habrá, joder, pues mejor que una alternativa, que es una oportunidad, y además es una forma de que hoy Adrián Venegas puede salir lanzado de Burgos, ¿no? Totalmente, yo creo que va a ser una oportunidad muy, al final, lo que hemos hablado antes, la feria de Burgos tiene muchísima repercusión, y además yo creo que le llega en un momento de plenitud y de madurez, Alfredo seguramente que lo podrá afirmar, en su trayectoria, ¿no? Como te he dicho anteriormente, nosotros lo hemos seguido, recuerdo, porque yo tuve la suerte también de estar en Cuellar el año pasado, en la corrida de Rejones, que dio una gran dimensión, además en un cartel también muy fuerte, en este caso era con Leonardo y con Guillermo, y yo le he visto la evolución a Adrián, y yo creo que le llega en su momento, en su mejor temporada, y yo creo que va a estar a la altura, y si Dios quiere, pues este triunfo que llegará esta tarde, pues seguramente que le sirva para poder seguir creciendo y poderse entrar, posteriormente, en otras ferias importantes. Récord abonados, me decían esta mañana. Sí, así es, ¿no? La gente ha respondido, las peñas han subido prácticamente un 20%, luego el público general más de un 10%, y bueno, pues como te he dicho antes, ¿no? Se palpa en el ambiente, que Burgos goza de buena salud, también, pues yo creo que también influye que el año pasado tuvimos una feria exitosa, la gente salió contenta de la plaza, y que sobre todo, pues que la ciudad de Burgos se siente muy identificada con la fiesta de los toros, ¿no? Aquí nadie entiende una tarde de toros sin, son una tarde de fiesta sin toros, ¿no? Sin la merienda, para quizás a lo mejor los foráneos, pues verán que en el tercer toro, tanto hoy como el resto de las tardes, pues se parará durante 10 minutos para que todos merendemos. Es muy peculiar la plaza de toros de Burgos, y eso hace, pues que sea siempre muy especial cada tarde. Además vosotros en el caso, y sé que especialmente en tu caso, Nacho, Burgos ha sido vuestro bastión en esta tierra, ya lleváis desde 2018. En 2018, cuando yo empecé a trabajar con Alberto, precisamente empezamos, digamos, nuestro primer puerto de montaña, para los amantes del ciclismo, pues fue Burgos, ¿no? Es una apuesta muy fuerte de la empresa, y siempre nos hemos sentido muy respaldados por la afición, tenemos la suerte de tener un grupo de trabajo muy bueno, y bueno, pues ya son cinco años, pero con la misma ilusión que siempre, y sobre todo siempre hemos percibido, hemos sido conscientes de la importancia que tienen ser los empresarios de la plaza de toros de Burgos, ¿no? Tienen una responsabilidad muy grande, por ejemplo, Carlos, seguramente que lo conozca de primera mano, en su caso, pues ellos hacen una apuesta muy importante por su pueblo, por Cuellar, también una feria que tiene muchísima tradición, y eso implica tener mucha responsabilidad, ¿no? Entonces tienes que estar muy preparado, cuidar mucho siempre todos los detalles, todos los aspectos, porque al final, pues tienes bajo tu responsabilidad pues la ilusión de mucha gente. En vuestro caso, Carlos, vosotros sois un ayuntamiento, una institución, que vosotros os hacéis una autogestión, gestionáis las propias fiestas de vuestro pueblo, lo cual, como dice Nacho, eso al final es una responsabilidad, ¿no? Porque hay que palpar mucho los gustos de la gente, del pueblo, no se puede fallar, hay que medir todo mucho, o sea, aquí no se trata de contratar seis toros y tres toreros o torres jornadores, sino que hay que sopesar muchas circunstancias, ¿no? Desde luego, bueno, y siempre teniendo en cuenta eso, que al final los fondos son públicos, el ayuntamiento de Cuellar es la empresa, que hace seis encierros de campo, cinco corridas de toros y desde luego, bueno, pues nosotros nos encontramos, mientras te decía muchísimo como aficionado y ya cuando entramos en el 2019 al gobierno municipal, la situación que tenía la plaza de toros de Cuellar, con un descenso en los abonados brutal, hemos tenido mala suerte, como todas las empresas, con la pandemia y desde luego, bueno, pues yo creo que estamos continuando con el trabajo que empezamos en el 2019, haciendo una apuesta decidida especialmente por el toro, desde el punto de vista de potenciar también nuestro encierro, que son los toros que se lidian, son los que corren por la mañana y desde luego, bueno, pues con mucho trabajo que hay que hacer, como el que hace la empresa Tauromoción, con peñas, con colectivos taurinos, intentando vincular a la gente a la plaza para que saque el abono y desde luego, bueno, pues con ilusión, con mucho esfuerzo, pero que yo creo que todos los profesionales del toreo, en mi humilde opinión, creo que reconocen la labor que estamos haciendo en pro de la fiesta de los toros, que como administración pública, por otro lado, y en mi opinión, estamos obligados a hacer, como actividad empresarial, como actividad cultural, como actividad turística también, que genera en el municipio una importante repercusión económica y en lo que estemos nosotros en el gobierno lo continuaremos. Claro, es que al final, Alfredo, Nacho, y a ti Carlos, os digo, es que eso también es un baluarte que quizá durante mucho tiempo, en la propia tauromaquia, no hemos sabido capaz de venderlo, ¿no? Claro, es que estamos hablando de carteles de toros, en este caso en Burgos, una empresa privada, con una concesión, como es el caso de Tauromoción, en el caso de Cuella, el ayuntamiento directamente, pero es que al final, ambos coinciden en una situación, es que, claro, no se trata de hacer carteles buenos, es que eso atrae a mucha gente, obviamente. Hoy ha dicho, Nacho, que hay encargos de Bilbao, de Valladolid, de Santander, de Victoria, o sea, eso no es gente que viene, que llega a las cuatro y media de la tarde, aparca el coche, se toma un café, va a los todos, no es gente que ha venido seguramente hoy desde por la mañana, que disfruta de la ciudad, que come por aquí, que, o sea, y es que eso es atracción turística, atracción económica, y es que eso es un motor de un turismo de calidad que quizá en la tauromaquia, hasta hace muy poco, no hemos sabido vender, ¿no? Yo voy a lanzar una, como has dicho, son dos conceptos diferentes de organización, pero sí que tiene tanto Tauro Emocion como Carlos, en Cuellar, tienen un hilo conductor, y es la promoción que hacen de sus ferias. ¿Qué es lo fundamental? Es decir, Tauro Emocion es una empresa que hace los carteles con mucho tiempo, lo mueve muchísimo en redes sociales, lo mueve muchísimo, y cada feria hace un acontecimiento. Carlos y su equipo hacen una feria, ya traen sus ganaderías, estamos en agosto, han traído un boceto con su presentación de sus ganaderías, lo hacen con tiempo, hacen una presentación, y también venden un producto. Y yo creo que eso es fundamental. El concepto de poner un cartel 15 días antes para que vaya la gente, eso es totalmente desproporcionado en el 2023. Eso se ha acabado ya. Eso se ha acabado. Y Tauro Emocion es una empresa muy actualizada y se ha avanzado mucho, y le está funcionando, y le están haciendo muy bien, con Nacho de la Vida a la Cabeza, como en marketing y todo, y ellos en Cuellar están haciendo lo mismo. Tienen un potencial enorme, que son sus encierros, uno de los más antiguos de España, y luego han sido capaces, aparte de su tradición, de hacer que la gente vaya a la plaza por la tarde, y que no se quede echándose la siesta. Y eso es con tiempo, dedicación, esfuerzo y promoción. Y hacerlo además, una cosa que tengo que decir, sin ningún tipo de complejo. Y eso es totalmente a valorar, ¿por qué? Porque son aficionados, son promotores, pero al final están gestionando dinero público. Eso es una cosa clave en este 2023. Y al final, en ambos casos, al final es ver la promoción como una inversión hacia el resultado final de la feria, ¿no, Nacho? Totalmente, ¿no? Hay que ir para conseguir convencer a la gente de que venga a tus festejos, ¿no? Al final, también tenemos algo muy común entre ambas, tanto el Ayuntamiento de Cuellar, como en este caso nosotros como una empresa privada, que nuestros ingresos vienen del aficionado, ¿no? Del que pasa por taquilla, es nuestro principal motor. Por lo tanto, tenemos que cuidar al aficionado, tenemos que intentar venderle bien nuestro producto y convencerle para que acabe acudiendo a la plaza, ¿no? Que al final nos debemos a ellos, al aficionado que religiosamente paga su entrada y puede sostener estos espectáculos. Totalmente. Nosotros, cuestiones objetivas, sin haber siquiera, el año pasado hicimos un encierro extraordinario por San Miguel a finales de septiembre con una correa de toros, bueno, pues este año, sin haber anunciado la ganadería y el cartel que no está, nos escribió una peña de Francia que los festejos de agosto coinciden con las fiestas de su pueblo y nunca habían estado en Cuellar. Pues escribieron de que si se iba a mantener, les contestamos que sí y sin tener anunciado ni siquiera la ganadería, ya había una reserva de 30 personas en un establecimiento hostelero de Cuellar. Y desde luego, bueno, pues eso es el mejor ejemplo de que al final esto genera actividad económica, es un espectáculo cultural que hay que defender y desde luego nosotros, bueno, fruto del encierro que está en declaro del interés turístico internacional, pues tenemos visitantes de Portugal, de Francia, del Reino Unido, de Hispanoamérica y, bueno, pues eso permite, en el caso de Cuellar, pero también en el día de hoy en Burgos, que vengamos gente al festejo, pero que luego digamos, pues vamos a visitar un día Cuellar o vamos a visitar un día Burgos más despacio, venir a comer, ver los distintos recursos turísticos que tiene el municipio y es importantísimo. Totalmente, Carlos. Alfredo, le veo ahí con el móvil, yo creo que ya estás con el rejonador que se estaba preguntando cómo es el primer toro, cómo es el segundo. Bueno, es una corrida muy buena, todas. Como es muy buena, no hay... No te pregunta, ¿no? No, es muy buena. Toda en general es una gran corrida de todos, así que hay muy buenas hechuras y la verdad que en ese sentido sí que hay que estar contento. Sí, además, perdón que te interrumpa, Alfredo, hablábamos antes de que quizás Adrián pueda hacer el tapado de la tarde, pero también la ganadería, ¿no? Sí, la Castilleja. La Castilleja quizás es una ganadería poco conocida, a lo mejor estamos acostumbrados a otro tipo de ganaderías con más, digamos, recorrido, pero es una ganadería que ha tenido grandes triunfos, aquí en Burgos ya ha leído en alguna ocasión, con grandes resultados, y nosotros hemos tenido la suerte también de haber leído alguna corrida de toros suyas en alguna otra ciudad, y siempre ha funcionado muy bien, ¿no? Quizás puede ser también otra de las sorpresas de la tarde de hoy. Sí, sí, la Castilleja, desde luego. Alfredo, para nuestros oyentes, esos aficionados que nos van escuchando ahora con el coche, o con... Bueno, primero decirles que estamos en el Hotel Los Blasones, en el centro de Burgos, el Grupo RICE, una apuesta por los toros un año más. Estamos aquí, en el Grupo RICE, en el Hotel Los Blasones, pero para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo o nos van a ver, porque esto a través del canal de YouTube de Radio Evolución se puede ver a cualquier hora. Nadie mejor que tú para hacernos una presentación de Adrián Benigas. Bueno, pues yo tengo que decir que con todo lo mineral del mundo, decir que yo jamás he apodado a un rejonador, y siempre he tenido la suerte, de decirlo, de sacar a bastantes novilleros con cabello y hacerlo funcionar. Y para mí es algo muy ilusionante sacar a un rejonador y ponerle en órbita sin ser una persona como yo, modesta, que no soy los tradicionales apoderados de rejonadores. Por lo tanto, tengo que decir que lo que hago con él lo hago porque confío plenamente en él. Adrián es un rejonador, como he dicho, joven, con una de Almendralejo, que empezó en sus inicios prácticamente en su ciudad, y que a partir de ahí, lo poquito que ha ido haciendo, siempre hemos prevalecido la cantidad, perdón, la calidad a la cantidad, es decir, siempre festejos bien cuidados a torear en cualquier sitio, en cualquier condición. Siempre nosotros estamos cuidando mucho eso, cuidarle mucho por su juventud, por su cuadra y demás. Lo poco a todo ha triunfado, es decir, el año pasado, por ejemplo, en el certamen del torneo Manuel Vidrié de Madrid, de la Fundación Toro de Lidia, fue el primer finalista, en el certamen de rejones de Castilla-Mansal, también fue el finalista. ¿Qué decir? Pues la oportunidad que el Ayuntamiento de Cuellar nos dio de presentarse en Cuellar con Guillermo, con Leonardo, dos figuras, y creo que dio la talla, y fue también una tarde, hasta el momento, la más importante de su carrera, y hoy, evidentemente, es la tarde más importante de su carrera. Esperemos, sobre todo, van a ver a un rejonesador clásico, pero también con su punto de que de hacer las cosas despacio, y le gusta, sobre todo, hacer las cosas bien y de calidad. Es uno de sus grandes sueños, y que esperemos, sobre todo, de aquí, como bien ha dicho Nacho, que se nos abran las puertas, que Burgos, que es la puerta del norte, se abran las puertas a Adrián Venegas, porque lo necesitamos y nos hace muchísima falta. Esta es una plaza que se han lanzado toreros, ¿eh? Lo sé. Que se han lanzado toreros. Y ahí ha triunfado por eso. El jueves se retira uno que salió lanzado aquí, cuando vino siendo un desconocido total, que es el cordobés, Pues un ídolo de la afición. Total. Recuerdo una cierta ocasión que incluso se le regaló un potro, ¿no? Un caballo. Un caballo, se regaló un caballo en Burgos, el día de su cumpleaños, y fue un regalo que se le hizo. En el tercer toro, en ese que decía Nacho de la merienda, pues de repente estaba la gente merendando y apareció un banner de caballos en el centro de la plaza de toros y allí bajaron con un caballo y bajaron a... y se lo regalaron. una cosa, Nacho, inaudito. Pero es bonito que cada plaza tenga su personalidad y que toreros como el cordobés sea un torero de Burgos, ¿no? Y ojalá haya toreros, decimos mal llamados mediáticos, que sean capaces de concebir tantísima gente y tanto público y lo necesitamos. Independientemente de los gustos de grandes toreros que van a pisar la Feria de Burgos, Morante, Juan Ortega, Talavante, todos, Emilio de Justo, toreros de una calidad extraordinaria, pero ese tipo de toreros también son necesarios en la tonoma, que todos los estilos caben aquí. Totalmente. Oye, y de la cuadra me han contado por ahí, me han contado un pajarito que hay un caballo que se llama Colacao, quiero recordar, que se llama Colacao, me dice que debe ser un verdadero espectáculo. Adrián, le llamamos Chocolate, pero realmente se llama Colacao. Ah, vale. Porque todo queda en casa. El caballo se llama Colacao. El caballo se llama Colacao. Bueno, el Chocolate y el Colacao. Sí. Y está muy ligado a él y está muy acoplado a ese caballo y la verdad es que el año pasado con dos toros muy exigentes en cuera dio una gran dimensión con él y es un caballo estrella. Pero bueno, hemos incorporado también, hay dos caballos nuevos, uno nuevo que os vais a ver hoy, un caballo negro espectacular y nuevo que ha incorporado este año y bueno, dentro digo, tiene una cuadra, tiene una logística importante, hemos incorporado un camión nuevo con todas las prestaciones, es decir, que esto va más y esperemos que la tarde de hoy sea la tarde de su trampolín. De la puerta grande ahí, ¿no? Sobre todo que deje buenas sensaciones porque soñar es muy bonito pero luego en realidad es otra, como sabéis, pero sobre todo que por lo menos deje un buen sabor de boca entre la afición de Burgos y entre los profesionales del mundo del caballo y sobre todo sea, como digo, que su nombre empieza a sonar y creo que ha sonado mucho en el mundo del Thor, en el mundo del rejoneo, Burgos y Adrián sobre todo, como hemos dicho al principio con esos dos figurones y esos dos colosos del rejoneo. Bueno, luego Ventura viene de cortar un rabo, Nacho. Sí, nada más y nada menos, la verdad. Es un pedazo de rejonador que además se da la circunstancia que si no recuerdo mal en el último enfrentamiento con Guillermo creo que Guillermo fue el que abrió la puerta del príncipe en Sevilla. Por tanto, no me quiero ni imaginar cómo saldrá hoy Diego. O sea, va a salir con el cuchillo entre los dientes, seguro. Por tanto, yo creo que el espectáculo está más que asegurado. Tiene mucho mérito cualquier rejonador porque la verdad es que el poder prepararse, el sacrificio diario es muy grande. Yo he podido compartir en este caso con Leonardo muchos años de su día a día y la verdad que tiene un mérito enorme. Valoro mucho a todos los rejonadores porque creo que es muy complicado poder mantenerse, poder estar año tras año luchando por ser el mejor y Diego y Guillermo ahí están durante el caso de Diego con una trayectoria intachable y Guillermo que lo ha mamado desde pequeñito con su padre y que estoy convencido que ambos como he dicho antes no se van a dejar absolutamente nada y van a dar un gran espectáculo junto a Adrián. Y además que ellos tienen una guerra soterrada que no lo tiene por qué saber el aficionado pero que es a beneficio del aficionado y tienen sus rencillas y por cosas de despachos pero que eso al final como bien dices hace que los dos salgan a cara de perro con el cuchillo entre los dientes poniéndolo mejor de sí mismo y eso al final es una garantía de espectáculo de entrega de, al final de éxito. Totalmente. Eso hay que ponerlo en valor. Es una competencia real. No es una competencia forzada ni... Es una competencia real y yo creo que lo que la fiesta del aficionado quiere es competencia y rivalidad y ellos tienen esa rivalidad y entonces como bien ha dicho Nacho saben a morderse entonces eso es importante porque creo que ¿quién sale a beneficiar de todo esto? La afición. Totalmente. Y eso es así la afición y eso es muy bonito y que igual que en el mundo futbolístico y no es que yo especialmente lo sea quieren ver los grandes derbis pues en el mundo del toreo a pie en el mundo del caballo en este caso quieren ver a los mejores juntos y si además es con uno joven pues que desacuete y si así se llama Adrián Venegas ya lo borramos. Pues entonces lo borramos ya. Totalmente, totalmente. En fin, que... Bueno, pues que lo que hay la verdad. Están... He visto esta mañana echar un vistazo por allí están desembarcadas la corrida de mañana de... Está la corrida evidentemente de la Castilleja que se leía esa tarde y también la corrida de Torrealta. Que es la de mañana Morenito Morenito, José Luis Adame y Antonio Ferreira te hablaba de una tarde de triunfadores ya que el año pasado... Vienen buenos también los de mañana porque ayer Ferreira indultó un toro de Victorino en Algeciras. Así es, Ferreira se encuentra en un gran momento Morenito fue uno de los triunfadores de la pasada feria de Burgos y José Lito también otro de los triunfadores de los anteriores de San Pedro una corrida muy bien presentada y luego ya mañana nos llegará la corrida de Antonio Bañolos del martes también llegará la de Juan Pedro y luego quedará por llegar la de Román Solando que en este caso llegará el martes para lidiarse el jueves. Tenemos una semana por delante de verdadera categoría. Sí, la verdad como te decía anteriormente tenemos la suerte de estar respaldados de un gran equipo sobre todo el equipo de Corrales porque entran a las 8 de la mañana y salen a las 10 de la noche. La verdad es que tienen mucha afición y son días de mucho trabajo días de muchos nervios pero también de mucho sacrificio de estar mucho tiempo en la plaza porque al final Carlos lo conoce de primera mano pues organizar un festejo taurino conlleva de mucho esfuerzo porque no es simplemente anunciar un cartel y que vengan los toreros y torrens sino que tiene mucho más y por eso tienes que tener un equipo muy cualificado y con mucha acción. Son muchas preocupaciones una de tardota, ¿verdad Carlos? Pues sí y cuidar los detalles porque es que el otro día me hizo la verdad especial y ilusión que le dieron un premio a Diego en Cuellar y bueno pues que puso en valor el esfuerzo que hacemos que no se ve que tú abres las puertas de la plaza la gente entra y parece que todo está ahí porque sí y hay un trabajo de muchísima gente de muchísimas horas yo pues eso también es que es lo que me gusta y bueno pues también me distrae de alguna forma yo le estoy dando vueltas eso ahí ya tenemos encabestrándose los toros de partido resina y ocho toros ahí pues dándole vueltas pues eso cuál puede funcionar mejor en el cierro cuál puede funcionar mejor de cara al festejo de la plaza y especialmente yo creo que las las empresas en este caso el ayuntamiento doctor Emoción que también quería bueno pues poner en valor la alternativa de hoy de Adrián pero también la que vais a hacer en Valladolid ¿no? con un cartel muy similar y que deis oportunidad a toreros jóvenes que desde luego bueno pues que los carteles hay que abrirles no incurrir en la monotonía que los públicos pues eso quieren duelos de verdad como el que va a ser en el día de hoy entre Diego y Guillermo y que los jóvenes participen de la fiesta veo que ya tenéis el elenco ganadero lo tenéis sí que son yo creo que nadie mejor que tú para presentarlo pues hay son seis encierros que son cinco corrias de toros hay un encierro que no se lidia abrimos el domingo 27 de agosto con una corrida de Araúd de Robles muy fuerte el lunes 28 de agosto una corrida de partido de resina martes 29 de agosto Fuenteimbro en Rejones en Rejones una corrida de Rejones de Fuenteimbro que tampoco va a dejar a nadie indiferente con ese toro de Fuenteimbro que se mueve mucho el miércoles hay un encierro de toros que no se lidia que es de Valdemoro y finalmente el jueves 31 de agosto una corrida de Alcurcén en más aire de figuras y como he dicho anteriormente el año pasado el patrón de Cuellar es San Miguel el 29 de septiembre y era una festividad que para ser el patrón estaba un poco floja en términos taurinos y ya el año pasado hicimos un encierro y una corrida de toros de manera extraordinaria y este año un encierro de Ceba de Agago que tampoco deja a nadie indiferente en el campo en las calles y que luego en la y bueno nosotros hemos hecho una apuesta por el toro me entristece así que lo tengo que decir no todo a lo mejor es tan bonito pero claro nosotros al final desde el punto de vista tenemos que buscar la sostenibilidad la rentabilidad como puede ser y son todo corridas de toros en Cuellar no nos han funcionado las novilladas y sí que me da un poco de pena y yo creo que las administraciones públicas más mayores desde el punto de vista de estos certámenes que está habiendo pues la verdad que han acertado porque a nosotros no nos funcionaban y desde luego desde el punto de vista del encierro con los toros y la gente nos ha demandado más las corridas ahí estaremos en Cuellar algún día invitados estáis por supuesto y vamos a ver en Cuellar con Adrián Veneras me vais a ver seguro con Carlos y su equipo me vais a ver allí como al final seguro eso ya dependerá de hoy dependerá de hoy más presión todavía más presión claro que sí pero bueno pero también nos veremos con Nacho y con Teremoción seguro así que eso desde luego porque además en Extremadura lleváis varias plazas y demás y con éxito además sí sí la verdad es que como he dicho al principio nosotros conocemos mucho a Adrián sobre todo por Almendralejo claro que su ciudad su pueblo un pueblo con muchísima afición con muchísima tradición este año organizamos que muchos aficionados recordarán la corrida de toros de Luis Reina de Luis Reina que fue un espectáculo aquello fue tremendo en su 75 años volví a los ruedos con Alejandro Talavante y Emilio Justo y en el caso de Adrián pues el año pasado si no recuerdo mal también una corrida de rejones que tuvo también un día una gran tarde de toros así que bueno ojalá podamos seguir contando con él lo seguiremos muy de cerca y yo estoy convencido que seguramente cuando acabe la tarde de hoy pues ya empezaremos a plantar otras cuánto me ha gustado cuánto me ha gustado hablar de toros Nacho lo quiero dejar para el final pero yo sé que tú estás especialmente feliz porque Tauromoción tiene la paz de toros de Valladolid que tú eres de allí y demás y habéis sorprendido esta semana con un ferión en Valladolid que es la feria de la Virgen de San Lorenzo sí, la verdad es que bueno para mí es muy especial Valladolid ya que bueno aunque me siento prácticamente ya burgalés no, burgalés desde luego he de decir que soy de Valladolid además aquí la gente de Burgos me ha recibido siempre muy bien dicen de la realidad Valladolid y Burgos pero yo no la conozco para nada y bueno pues Valladolid ahora nos llega la feria de la Virgen de San Lorenzo debutamos en mayo con la feria de San Pedro Regalado con yo creo un éxito artístico muy importante y hemos hecho una apuesta muy fuerte que agradecer también por la involucración del sector en este caso de los toreros de prestarse a poder confeccionar esta feria como prato fuerte tenemos la corrida de Victorino Martín que por primera vez va a matar la máxima figura del toreo como es Rocarrey con el Juli que después de 16 años vuelve a matar una corrida de Victorino Martín y también el Mildo Justo y bueno pues con carteles con muchos alicientes con Morante con Manzanares con ese cartel Arrejones con Guillermo y Ventura con otra alternativa en este caso de Sergio Pérez bueno hemos puesto toda la carne en el asador creo que es necesario Valladolid necesita un impulso se estaban haciendo las cosas muy bien pero nosotros hemos llegado con aires diferentes con nuevas ideas con nuestras fórmulas de trabajo creo que nos ha funcionado en la Virgen de en el patrón de los toreros Sapeo Regalado y ahora en la Virgen de San Lorenzo pues esperemos que continúe esta línea ascendente no desde luego lo de lo de Sapeo Regalado a mí me decía mucha gente no el Sapeo Regalado es que la gente no va la gente no va y quiero decir una cosa además que ha dicho anteriormente igual que bueno de Cuellas que para mí es una de las ferias de plaza de tercera de España lo digo al nivel del toro Valladolid ha hecho un ferión pero de las mejoras de plaza de segunda de este año lo digo abiertamente y además tuvisteis la dicha en la feria de San Pedro lo he regalado aparte de hacer un cartelón Nacho de hacer una novia con caballos y yo os valoro porque yo también soy del mundo de las novias y os valoro especialmente que además de ese cartelazo hicierais aquella noviada yo os lo valoro y de verdad que es de agradecer que las instituciones hagan noviadas lo digo de verdad y no tiene nada que ver con rejones pero os lo valoro aparte del ferión cuenta con una noviada Sí, fue una apuesta por el futuro de la fiesta por compromiso con nuestro sector con nuestro futuro nosotros somos gente joven y creemos en el futuro por lo tanto también tenemos que apostar por los más jóvenes y en este caso tuvimos la suerte de contar con dos instituciones que se volcaron como fue la Junta de Castileón y también la Diputación de Valladolid pero como bien comenta Carlos tenemos que ser conscientes y poner encima de la mesa el problema que tenemos con las noviadas porque gracias son necesitarias entonces al final hay que buscar fórmulas para que puedan ser sostenibles tuvimos la suerte que además la gente respondió y bueno pues esperemos estoy convencido que además también con la llegada ahora del nuevo ayuntamiento a la ciudad que viene también con ganas de poder colaborar de involucrarse también como las otras instituciones pues se puedan seguir manteniendo y se puedan seguir celebrando noviadas que yo creo que tendría que ser un compromiso de todos en todas las plazas sobre todo capitales de provincia de poder mantenerlas de poder incluirse los abonos porque es el futuro sin noviadas pues no hay futuro y el futuro es necesario totalmente de acuerdo Nacho estoy vamos suscribo tus palabras es que es verdad además tú Alfredo independientemente de tu trabajo fantástico con Adrián Benegas llevas a un novillero al cual también conozco muy bien por mis vinculaciones con la región de Murcia que es José María Trigueros que vais a Madrid por cierto el año pasado el año pasado vamos a Madrid el 27 de julio las novilladas nocturnas de Madrid me hubiera gustado prepararlo más como he hecho en otras ocasiones con el año pasado con el niño de las monjas que acabó con 27 novilladas en dos años y me hubiera gustado llevarle más preparado a Madrid pero según estas circunstancias con una oportunidad como esta tengo que aprovecharlo precisamente por esa escasez que hay en novilladas excepto las ferias temáticas como digo de las ferias de novilladas y las tazas de segunda por la problemática que ha dicho Nacho que lo ha explicado muy bien pues no hay esos festejos y hoy en día hay que ir a Madrid para que luego acabara torando en otros sitios por esa escasez pero bueno con José María muy contento y aparte todavía en Madrid iba a tolear en muchos sitios en muchas ferias y trabajando mucho con él y la verdad es que me ilusiona sabes que me encanta sacar novia y me encanta sacar como en este caso Adrián Venegas porque creo que tenemos que apostar la gente joven que me considero una persona joven del mundo del toro tenemos que hacer locuras como esta porque hay que sacar nombres nuevos y para sacar nombres nuevos necesita gente también que los eche una mano y los ayude por eso estoy con gente joven porque me ilusiona mucho y le dan talento a su lado Alfredo sobre todo lo dices tú pero lo digo yo sabéis que nos conocen hace muchos años pero ahí está tu currículum con todos los novilleros que has llevado con la gente que has trabajado al final los han movido ha habido talento luego en esta vida pues hay gente más agradecida que otras pero si es el mundo el mundo es así decía que una cosa desagradecida es un torero otra cosa más agradecida es otro torero pero al final como esto es una cosa que se lleva dentro pues sí que hay que decir que lo que hace falta es oportunidades y te agradezco mucho tus palabras pero también tengo que contar que siempre aparte de mí tengo un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo y también tengo la suerte de personas que han confiado en los toreros que llevan en este caso Carlos que está aquí que ha confiado en Adrián Venegas el caso de Nacho y todo el momento que han confiado en Adrián Venegas y por eso también he podido salir adelante porque han creído que los toreros que llevo tienen la capacidad y tienen las condiciones luego ya llegarán o no llegarán que eso es otra cosa por lo menos de dar esa oportunidad porque tienen condiciones así que agradecido a muchas personas siempre por esas oportunidades que si no no podríamos navegar aquí Alfredo lo único que te puedo decir es que tengas muchísima suerte esta tarde que la suerte de Adrián Venegas va a ser la suerte de todos y que me alegraré mucho por él pero te lo digo de corazón me alegraré todavía mucho más por ti por tu trabajo por cómo eres yo agradecerte tu profesionalidad que lo vas a hacer también como el año pasado en estas aquí vamos a estar todos los días pero también quiero también agradecer lo he escuchado en varias ocasiones al grupo RICE que al final hace que gente que no es del toro crea en este proyecto y a este hotel de los blasones que al final son gente que está apostando por el mundo del toro que nos hace falta ayuda externa y ayuda de empresas y así que agradecéselo ya lo he agradecido en muchas ocasiones Carlos gracias por mucha suerte con tu feria Nacho no te digo nada Burgo Valladolid feriones de categoría y que cada vez crecéis más por vuestro trabajo y Íñigo que de corazón que no nos vamos a invertir con chocolate o con 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 estamos ya estamos los creyentes estamos en manos de Dios y del destino y de la suerte que seguro que acompaña a todos desde la empresa hasta los toreros al ganadero y al público que se invita que es lo más importante Carlos es casi un placer tenerte con nosotros que habrá que ir a Cuellar a echar unos días allí con vosotros pues invitados estáis a que lo conozcáis a que conozcáis el encierro a que conozcáis la feria que conozcáis el municipio una villa mudéjar con el castillo y bueno por mucho patrimonio por descubrir y yo encantado de estar aquí pues la verdad que os admiro mucho a los tres y para mí desde luego es un placer estar hablando de toros en un día como hoy en una ciudad tan bonita como hoy es un placer nuestro que una administración con todos los problemas que hay con las administraciones venga aquí y presuma y saque galones de apostar por la fiesta de los toros nuestra enhorabuena gracias querido Nacho pues nada que aquí estamos en los blasones como en casa como todos los años cada día vamos a mira mañana hemos liado a Sergio para que venga a la tertulia que te parece el director de comunicación de toro emoción uno de los hombres fundamentales clave en todas nuestras ferias y nada pues yo muy agradecido a esta apuesta que hace Grupo RICE por la toromaquia agradecido también a ti Íñigo por tu tiempo y bueno los invitados de hoy Alfredo mucha suerte seguro que como ha dicho Íñigo la suerte de Adrián será la suerte de todos nosotros estoy convencido que va a dar una gran tarde de toros confiamos en él y por supuesto también pues Carlos Alcalde muchas gracias por tu afición ojalá hubiera muchas más administraciones y muchos más alcaldes siempre con coherencia siempre pensando en el bien de sus de sus habitantes pues apueste por la fiesta de los toros como estoy haciendo en Cuellar y bueno pues desear a todo el aficionado a todo el público que venga estos días a la plaza de toros que seguro que se van a divertir eso es fundamental a los toros hay que ir eso es fundamental y se la van a pasar estupendamente bueno habéis comido poco o sea que ahora habrá que nos quedaremos picando algo para comer estamos Íñigo y vamos a proponer un brindis si os parece bien a todos por el triunfo de la feria el triunfo de esta tarde de Adrián Venegas y bueno pues eso que nos veamos en la puerta grande con los tres jornadores hombros en Radio Evolución desde el grupo RICE mañana más y mejor en su casa buena tarde buena feria salud salud para todos y suerte suerte salud 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 Gracias por ver el video.